Con relación a esta cena que nuestro Padre nos ha dado, bendícenos Señor esta cena en esta noche. De la misma manera, al llegar a todo aquel hogar que no tiene nada que comer esta noche. Que sea la voluntad tuya, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Yo también te doy gracias Señor, por esta cena. Que tu le des a esa persona algo que comer Señor. Tu ve a esa persona que está triste en este momento, con ese accidente de ese avión y todas esas cosas Señor. También te doy gracias Señor, porque tu no viste esta humilde cena Señor. Bendiste la mano que la prepararon. Gracias Señor. Hermanos, rogamos a Dios que de esta forma humilde nos ha proporcionado esta humilde cena para todos nosotros de una manera gratuita. Dios, te agradecemos con todo el corazón lo que hace por nosotros. Dios, así como nosotros hoy, nos ha brindado la oportunidad de compartir juntos, hoy hay muchas madres en el mundo que se sienten tristes o que realmente tienen poca parte de su familia unida. y que hoy la gran parte del mundo no tiene la oportunidad de brindar de esta humilde cena que tu nos ha proporcionado a través del tiempo y que ha permitido que nosotros compartamos juntos. Te agradecemos Señor, de todo corazón y que así como hoy nos pretendemos comer esta humilde cena, que todas las personas del mundo, por lo menos, aunque no tengan esta carne y este pan, tengan el amor que Dios manda para poder convivir en paz en esta tierra que Dios nos bendiga a todos. Gracias, yo soy una persona de pocas palabras, yo sé que soy el primero en irme para el cielo, lo tengo predestinado y sé que soy el primero en morir en mi familia, pues es algo que le dejo a todos, que todos se lleven bien, que yo le dejo a todos, que no sé cuándo me vaya, pero soy el primero, pero que todos se lleven bien. Que yo le bendiga, hermano. Señor, yo te desgracia por tus años con problemas, Señor, pero siempre he estado acompañada de estos hijos y de esta familia. Te pido Señor que nos dejes unos años más, así con sufrimiento y pena y dolor, pero tú sabes Señor que necesitamos siempre compartir con esta familia y estos hijos, eso yo te lo pido Señor. Con todo para todo. Concedelo, concedelo. Aplausos, aplausos, aplausos.